Me voy, he decidido que hoy soy yo la que se marcha, sabes que no va a ser mucho tiempo y que apenas necesito llevarme unas cosas, lo sabes perfectamente porque ya ha pasado otras veces, me echas de menos, yo te echo de menos, en ocasiones sé que paso más tiempo fuera del que te gustaría, pero me conoces, sabes bien que soy como una estrella que solo necesita salir, sentirse libre y brillar, brillar por sí sola en mitad del cielo de vez en cuando, sin embargo, esta vez he decidido que va a ser diferente, voy a hacerte una promesa, voy a estar de vuelta antes de que te des cuenta. ¿Mamá? Baja también el plástico que está afuera Vale Y coge una chaqueta Pero mamá, ¿no ves que ya la llevo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!